¡Hola y bienvenidos a mi cocina! Hoy vamos a preparar... Nikuyaga Estos son los ingredientes que vamos a necesitar En una cazuela echamos el aceite Y seguidamente el ajo Lo cocinamos a fuego medio Y esperamos a que el ajo cambie de color Añadimos la carne La salteamos hasta que ya no esté roja Ahora vamos a echar las verduras La cebolla, la zanahoria, la patata Y ahora los líquidos El mirin, la salsa de soja y el agua Vamos mezclando para que quede todo bien incorporado Y el kombu lo vamos a esconder dentro de todo esto Lo tapamos con el otoshi buta Y lo vamos a cocinar de 15 a 20 minutos Hasta que la patata esté lista Una vez transcurrido este tiempo Miramos cuánto líquido nos queda A mí me gusta que haya un poquito Lo ponemos en un plato Y lo servimos Gracias por visitar mi cocina No dudes en suscribirte Y dame un like si te ha gustado la receta Por favor comparte con tus amistades Matande